A mí me gusta rojo, 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 a mí me gusta rojo, rojo al bailar. A mí me gusta azul, 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 a mí me gusta azul, azul al bailar. A mí me gusta verde, 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 a mí me gusta verde, bebe a bailar. A mí me gusta amarillo, amarillo, amarillo a bailar. A mí me gusta rosa, rosa, rosa A mí me gusta rosa, rosa, vaya A mí me gustan todos los colores A mí me gustan todos colores a bailar A mí me gustan todos colores a bailar